No podemos evitarnos, la vida nos golpea Pero depende de vos, dar o no pelea Saber levantar tu espada ante los problemas Vivir en silencio o morir, gritando Ahí está el dilema, tienes tiempos duros, hay que entrar a la arena No podés correr, en tus poquillos hay cadena El aire se vuelve tento, me concentro y siento Buscando el momento para contraatacar La vida es un juego y lo tengo que ganar Voy a colgar mis palabras en el viento Para cuando descanse a la tumba No vivas de lamento, levántate más fuerte Si la vida te tumba Miro y veo destellos y penumbras La palabra gladiador en mi oído ¡Gladiador! Somos guerreros de la vida ¡Gladiador! Un micrófono de espada Luchando hasta el final de la partida ¡Gladiador! La furia de gladiador desatada ¡Gladiador! Somos guerreros de la vida ¡Gladiador! Un micrófono de espada ¡Gladiador! Luchando hasta el final de la partida ¡Gladiador! La furia de gladiador desatada Somos guerreros de la vida ¡Gladiador! Con un micrófono de espada Luchando hasta el final de la partida La furia de gladiador desatada ¡Gladiador! Somos guerreros de la vida Con un micrófono de espada Luchando hasta el final de la partida La furia de gladiador desatada Somos guerreros de la vida Con un micrófono de espada Luchando hasta el final de la partida La furia de gladiador desatada La furia de gladiador desatada